Estamos con Daniel Kelly a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad Vial. Bueno, Daniel, hoy comenzaron los cursos, comentanos cómo están yendo. Bueno, es la segunda clase. Bien, bueno, contentos. Un buen grupo, un buen número de personas que se presentaron a hacer el curso. Hay aproximadamente 20, así que me parece interesante porque fue llevadero, fue dinámico, presentaron un interés particular cada uno de ellos. Así que, bien, bien, bien. Estas personas llegan aquí a este curso porque son llamadas, ¿no? Claro, es decir, se presentaron al juzgado y llegaron el trámite. Ellos voluntariamente, de alguna manera, quieren redimir las multas que tienen y, bueno, uno de los requisitos es presentarse y hacer el curso. Así que voluntariamente accedieron y están acá. Bien, ¿en qué se hace hincapié? ¿En qué temática se trabaja? Hablamos sobre lo que es la Agencia de Seguridad Vial, las funciones, las atribuciones que tienen los agentes, la normativa, la ley nacional, la 24.449. Se reflejan conocimientos respecto de ello. Hablamos de las infracciones más comunes que observamos nosotros desde la agencia cuando trabajamos en la calle. Observamos videos, miramos videos también, tratando de llegar a la gente con los mensajes que pueden dar cada uno de ellos. Son videos donde los familiares de las víctimas pueden hablar y dar un testimonio sobre lo que viven y lo que vivieron desde el momento que sufrieron o tomaron conocimiento del accidente por parte de algún pariente. Y, bueno, todo lo que es normativa y algunas cuestiones puntuales que, bueno, que le puedan llegar a servir a la gente, ¿no?, en el tránsito. Se hace un ida y vuelta interesante, entonces, también con la gente, ¿no? Sí, sí, dinámico, interesante. La gente pregunta. Hay cosas que, por supuesto, hay algunos que a lo mejor no le han prestado tanta atención. Entonces, se aprovecha la oportunidad como para, de alguna manera, refrescar los conocimientos. Bueno, una acción más que se hace desde la agencia, desde el gobierno local, ¿no?, tratando de concientizar a la gente. La verdad que sí. Estamos apostando a esto también, al nuevo curso que vamos a comenzar en los próximos días, también con las personas que se presenten a hacer, que quieran obtener la licencia por primera vez. Así que, de alguna manera, les vamos a dar, a modo de apoyo escolar, todo lo que es la norma de tránsito y también algo de concientización. Así que, esperemos que esto sume, como para, de alguna manera, mejorar el tránsito y evitar el tema de los accidentes. Bien, ¿tu nombre? Gastón. Bueno, estás haciendo este curso. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? No, me parece bien, que está bárbaro y que, bueno, para que la gente vaya aprendiendo también. Bien, acá se necesita mucha educación también, ¿no?, el tema del tránsito cuando la gente maneja, ¿no? Sí, eso es verdad. Mucha educación porque, bueno, falta mucho, digamos, que la gente vaya, que aprenda muchas cosas. Bueno, ¿sabías algunas cosas que estaban acá marcadas? ¿Las aprendiste ahora? ¿Las conocías? Sabía la gran parte de las cosas que estuve leyendo. Bueno, por eso son importantes los cursos, ¿no? Para que la gente pueda venir y hacerlos. Sí, 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 por eso mismo. Está bueno que la gente venga y se vaya interiorizando. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a vos. ¿Tu nombre? Cristian. Bueno, estás haciendo el curso, ¿qué te parece? Contanos un poco. Está bien, que se aplique pero que siga el curso, para concientizar a las personas también. Bueno, de las cosas que te preguntan, ¿sabías la mayoría? ¿Conocías? ¿Las aprendiste acá? Sí, acá aprendí un montón, muchas cosas aprendí. Bueno, ¿te parece bien entonces el curso? Me parece perfecto y que siga el curso, ¿no? Que se quede acá, que sea, que siga, que siga haciéndose. Bien, para que la gente también se concientice de cómo manejar, ¿no? Claro, como pasan en la televisión, saben pasar, que llamen a la tránsito y que venga la gente a hacerlo, para concientizar. Bien, gracias. Y todo. Bien, ¿tu nombre? Sebastián. Bueno, ¿también qué pensás, Sebastián, de esto? Que está bueno, está bueno para la concentración y para que la gente tome conciencia de cómo manejar. Está complicado el tránsito, ¿no? Se respetan poco las normas. Sí, sí, está complicado. No viene de la casa, puede. Bueno, vos sos, este tipo de cursos son importantes, son interesantes. Sí, te da la posibilidad para la gente que quiere realizar y sacarle carnet, te da una buena posibilidad. Bien, gracias, ¿eh? No, por favor.